A medida que avanzan por la selva, empiezan a ocurrir sucesos inexplicables. Uno tras otro, los miembros del equipo sufren accidentes misteriosos y se enfrentan a obstáculos aparentemente insalvables en su camino. Alex empieza a notar que su mano, donde había colocado la piedra preciosa, comienza a adormecerse y adquirir un tono pálido y enfermizo. Aterrorizado, Alex busca respuestas y descubre la historia detrás de la estatua del dios mono. Se cuenta que aquel que tome la gema de la mano del dios mono será agraciado con tres deseos, pero cada deseo tendrá un costo terrible. La mano del mono concede deseos, pero a cambio, se alimenta de la energía vital de su poseedor.